Una coincidencia, porque realmente no entendería que en Chile hay un tiroteo. Ahora en Chile que hay movilizaciones y han aparecido mucha gente con un perdigonazo en el ojo. Yo diría que ha sido coincidencia. Yo diría que eso fue coincidencia, que apareció una coincidencia de que mucha gente está saliendo herida con un perdigonazo en el ojo. Lo que yo quiero hacer es una advertencia. Quiero que eso nos llegue aquí. Una chilena, una actriz, cantautora chilena, está haciendo un acto de protesta. Y a mí no me gustaría que llegara a San Francisco, protestara así, quitándose la blusa. No, no, no te preocupes que yo me hago responsable. Esto no es pornografía, esto no es pornografía, esto no es pornografía. Me dice el camarógrafo que tiene sus indicaciones técnicas de aquí, pero esto no es pornografía. Esta muchacha, cantautora chilena, está haciendo un acto de protesta. Pero no me gustaría que eso llegara a San Francisco. protestar en esa forma y ponerse un letrero, porque imagínense ustedes, Odilín, Odilín, haciendo un acto de protesta con la teta afuera. Yo me imagino ver a Odilín cogiendo una, ¡plac! ¡plac! Y después, esas dos tetas bajar así, ¡pum! Yo me imagino que la protesta va a ser grande. Ahí van a tirar bombas, lagrimógenas, porque cuando haga así, Odilín, ¡quimplán! ¡quichimplán! ¡pum! Pero, imagínense ustedes, esa artista, esa teta la suben para arriba y no suena, no suena. Leodilín y esa compañerita. Así que, abajo esa protesta, que no llegue a San Francisco, porque en verdad que aquí hay demasiadas atetudas. Y va a ser una protesta muy grande y de mucha significación. Señores, hoy, la escuela que yo fundé, junto a Blasina Fabián y otras personalidades que me ayudaron a formar, Tatica de Bares, el doctor Garabó, mi amiga, la profesora Pérez, y fueron tantos que me ayudaron a la formación de la primera escuela de retardados. Eso fue hace 37 años. Y la lucha no fue con el retardado, sino trabajar con el magisterio y hacer una lucha para que el sindicato respetara, la ADP respetara, la naturaleza de lo que estaba formado, la escuela LARPE.